Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de Los perros pueden comer sandía, todo lo que necesitas saber de su consumo. Recuerda que para ampliar este tema puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción. Ahora sí, comencemos. Si estás planeando darle sandía a tu perro o no, es bueno que estés informado de las cosas que le has permitido comer a nuestros canes. Esto porque aunque no lo sepamos, siempre puede existir que algún alimento les cause alergia o inclusive la muerte. Pero no hay razón para preocuparse, ya que te resolveremos todas tus dudas. Por eso primeramente conoce ¿Cuáles son los beneficios del consumo de sandía en los perros? La sandía tiene un gran aporte líquido. Esto no solo funciona en los perros, sino también es útil para los seres humanos. Ya que esta fruta está compuesta primordialmente por agua. El agua es necesaria si queremos mantener a nuestra mascota hidratada y con energía. Un gran beneficio para su organismo. Aparte del agua, nos encontramos con componentes como la citrulina, que es un aminoácido que ayuda a la sinterización de las proteínas en el organismo. Al mismo tiempo, es un excelente antiinflamatorio. Pero en vez de solo decirte que tiene una gran cantidad de vitaminas y minerales, lo mejor será que te las mencionemos todas. Siendo esta la información nutricional de la sandía. Agua, azúcares, fibra, hierro, magnesio, potasio, sodio, vitamina A, B, C y E. Además del zinc. Siendo la cantidad de agua la que más destaca. Las vitaminas que esta fruta aporta pueden ayudar a fortalecer sus dientes, huesos y el tejido conectivo. Ahora bien, ¿de qué manera le puedes dar sandía a tu perro? En el mejor de los casos, puede ser en forma de helado, haciendo que esta sea más picante para el canino. Sin embargo, en trozos pequeños es más sencillo. Lo más recomendable es quitarle todas las semillas y la cáscara de la misma. El exceso de azúcares puede caerle muy mal a la dieta de nuestro amigo canino. Lo que quiere decir que aunque la sandía es un alimento permitido, no significa que la puedan comer en grandes cantidades. Por eso, ¿cuál es la cantidad idónea de sandía que puede comer un perro? Por lo tanto, poca cantidad y dependiendo del tamaño del can. A mayor tamaño, menor ración. Y no todos los días. Aunque también debemos tener en cuenta que si nuestra mascota nunca la ha comido, es mejor que le diéramos trozos muy pequeños. No obstante, ¿qué le pasaría a un perro si come más sandía de la recomendada? Lo cual tendría como consecuencia la obesidad. Siendo esta el principal riesgo y trae muchos efectos, como la reducción de la esperanza de vida o de ser la principal causante de enfermedades como la artritis. Sin embargo, existen otros alimentos estrictamente prohibidos para los perros. Si quieres tener un listado rápido, estos son los alimentos que tu perro no debe consumir. Aguacate. El mismo puede causar vómitos y diarrea. Es un alimento potencialmente tóxico. Gracias a la alicina, que esta contiene. Café, té y chocolate. Contienen un alcaloide, que puede generar problemas en el sistema nervioso. Además, afectan ciertos tipos de músculos y el sistema cardiovascular. Dulces y azúcares. Recuerda que estas son las principales causas de diabetes. Sal. Aunque esta debe estar en todo, un exceso de la misma puede causar fallas renales, deshidratación, entre otras condiciones. Uvas y pasas. Teniendo la concentración de toxinas en lugares como las semillas, también pueden causar insuficiencia renal. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a conocer si los perros pueden comer sandía. Recuerda que contamos con tu apoyo mediante un like o un comentario. Suscríbete al canal que es totalmente gratis. Y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima, amigos.